qué tal familia cómo están cómo se encuentran les habla jesús y jesús bueno familia hoy queremos hacer una reacción de la canción de jay para jay balvin un día one day ok aquí vamos a hacer una pequeña reacción vamos a escuchar esta canción a ver qué tal así que sin más nada que decir vamos allá creo que la canción empieza movida qué opinas de ella estamos viendo un chispero vamos a seguir escuchando la canción primero a ver qué tal analizamos la un poquito más bueno primero no sé qué quiere que quieras aquí dormirse en el piano está relajándose a si sólo que lo que ella busca es como que darle como que un sentimiento de la canción pero dormirse en el piano no sé no sé no sé no sé en la cabeza tú qué opinas jesús jesús está aprendiendo creo que a tocar todos los niños de hoy en el piano vamos a escuchar la canción a ver que continúa en la puerta en la cama así que el vídeo no es que tenga mucha interacción es una canción suave una canción digamos ahí 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 le doy desde el 1 al 10 que número de edad 8 dice jesús bueno yo le doy un 6 bueno yo creo que bueno listo familia aquí lo que estamos analizando un poco vídeo bueno no hay mucho que decir el vídeo de one day pues si está bueno y muy bien no somos quienes para criticar pues queremos hacer esta pequeña reacción también con el fin de divertirlos a todos ustedes así que yo soy jesús y nos veremos en una próxima reacción así que no siendo más suscríbense activan la campanita y nos vemos en un próximo bye bye